Una vez más, el Hospital Sentinela Vicente Corral Moscoso atraviesa por una complicada situación sanitaria. Es lo que informa el doctor Iván Feicán desde su oficina. Lastimosamente, el número de pacientes que llegan a nuestra unidad sigue siendo bastante elevado. Bueno, estamos con dos servicios de COVID críticos, semicríticos y con el cuarto piso colapsado. Tenemos el día de, anteayer, tres pacientes que estuvieron en triaje dos. El día de ayer tuvimos uno y el día de hoy tenemos dos pacientes en triaje, en espera de una cama para poder ingresar. En otras palabras, no hay espacio físico para ingresar a más pacientes con COVID-19. Un verdadero problema tomando en cuenta que diariamente acuden ciudadanos con sintomatología respiratoria. Personas entre 37 y 91 años, entre ellos, quienes ya han recibido la vacuna contra el coronavirus, señala El Galeno. Siempre estamos en espera de nuevos pacientes que lleguen con el mismo problema. Insiste en que mientras no se inocule el 70% de la población en el país, la probabilidad de contagiar no sigue siendo alta. La vacuna para tener ya o darle al organismo inmunidad, estamos hablando de 14 días posteriores a la segunda dosis. Y obviamente, pese a tener esa inmunidad, hay que seguir teniendo precaución porque el contagio igual se puede dar. Porque hay otras cepas que pueden contagiarle a una persona que está vacunada. La Casa de Salud maneja un promedio de 100 pruebas diarias para detectar el virus. Mientras la cifra de atención a pacientes COVID-19 hoy en día es de 60 personas. Liliana Llanes, Unción Televisión.